Esta noche es tuya, este momento es tuyo No vio, a partir de hoy se han acabado las salidas con los amigos Se acabaron los días de parada Eres una vez que se ha llegado tu señor Y ya no puede descanar tu labor Advertite, de trabajo a tu casa Y de tu casa a trabajo nada más Vas a tirar el bebido, amigo Eres una vez que se ha llegado tu señor Y ya no puede descanar tu labor Eres una vez que se vea tu señora Y ya no puede descanar tu amor Y ya no puede descanar tu trabajo Y es muy bien plástico, pero no pasa raro Ya que el novio está bailando a gusto para el querido A partir de hoy te haces que te faltó nuestro novio ¡Suscríbete!